El Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, está supervisando el proceso de liquidación de Banco FAMSA. Al menos aquí en la ciudad de Saltillo se notifica que va en buen ritmo el proceso de liquidación, el proceso de pago a los ahorradores de esta institución que ya empiezan a recibir su dinero. En Saltillo avanza el proceso de liquidación de Banco Ahorro FAMSA por medio del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, con lo que ahorradores están en condiciones de recuperar sus recursos. De acuerdo con Benito Valderas, gerente de ventas en la sucursal de Allende y Pérez Treviño, puntualizó que la tienda se deslinda ya de las actividades de la institución de banca múltiple declarada en quiebra cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ordenara el revocamiento de la licencia de operaciones. Viene un representante del IPAB y un representante de la Junta de Concepción del IPAB. Todo le corresponde al IPAB, que es el que tiene ahorita, ahora sí que en sus manos, las cuentas de FAMSA, lo que era antes Banco Ahorro FAMSA. De acuerdo con la información oficial, fue desde el 1 de julio del año en curso cuando se inició el proceso de liquidación de los depósitos asegurados a nivel nacional, esto a cargo del IPAB. Los depósitos asegurados son las operaciones contempladas en el artículo 46, fracciones 1 y 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y se trata de los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que las instituciones de crédito hayan aceptado. Si usted se encuentra en esta situación, deberá ingresar al portal www.gov.mx-ipab o comunicarse al Centro de Atención Telefónica marcando al 55-5209-5500. Aunque los sitios oficiales invitan también a acudir a las sucursales del Banco Ahorro FAMSA, en Saltillo los colaboradores de las tiendas se deslindan de cualquier responsabilidad y solamente canalizan a los usuarios a comunicarse al IPAB. Con imágenes de José Antonio Marínez, informó para Telezócalo, Edith Mendoza.